muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a big mon world 2 y listo ya tenemos a los tres de limón de la etapa ultra así que podemos medir los contratos un que común sin ningún problema solamente faltan tres que faltan por ti que evolucionar tanto pago con tanto como como grizzly todavía les falta experiencia y aunque tuviera el nivel adecuado es probable que no lo tenga o para que si como me enfrenta a tanto a digimon sagrados o los puros puede que gane experiencia en el proceso y en cuanto a bomberman solamente le faltaría el nivel y el ataque si tiene suficientemente suficiente ataque pues puede evolucionar a jiromo y ahora sí sin más que decir que de comienzo me fui cerré este vídeo en creo que me puse a dar vueltas y mira lo que nos usamos con bingimon creo que voy a pasar si voy a pasar esta vez sé que puedo levelear y todo eso pero lo que quiero es una batalla contra chubunguecomo en el anterior capítulo hemos completado las dos últimas misiones una para digimon máquina que es conseguir la digileche espi y si fuimos a digo la digi torta la digi deli torta el cual después de hablar con son flomón fuimos a conseguir la digileche espi y el capitán gafio nos enfrentamos al capitán gafio y el capitán gafio después de que le dijimos al capitán gafio que queríamos la digileche espi para para hacer la digileche espi y nos preguntan por qué no se lo habíamos dicho antes bueno vaya manía que tienen los digimon de luchar antes de hablar bueno pero bueno al menos ganamos experiencia y pasamos a esta misión de de ayudar a chelmón que pasó de ser ayudar a chelmón a ayudar a chubunguecomo el que tenemos al lado y fue a petición de floramón que está en la digigranja que comience la batalla chubunguecomo el que comience la batalla chubunguecomo el que comience la batalla no sé si hacerle pantallazo o no o no o pueda o se me había pasado y listo listo no sé si es en buen pantallazo o quien sabe por lo visto como que le bajamos la vida a chelmón de común es normal después todo está en nivel 38 pero por lo menos causamos mucho daño y no una un poquitico de daño si después de todos los campeones me dice contra un nivel un digimon de última etapa con semejante nivel eso ya se prestaría para una batalla larga y a la vez bastante difícil de ganarla igual se requiere paciencia para ganarle a chubunguecomo aunque pude haber leveleado más pero bueno dije ya tengo 3 digimon perfeccionados por lo que podría ser suficiente para enfrentarme a chubunguecomo si y no lo pusieron y menos mal que elegí esta misión de última estamos de suerte porque gracias a la confusión que le causó la danza lunática y más como volvió a su forma original antes del antes del incidente de la digi central de ataque a la digi a la digi a la ciudad era lo que quería decir se me fue la pinza se me fue la olla ahora sí vamos a usar la danza lunática de nuevo confusión vamos a ver acabamos con hasta todavía le falta sigue soñando despierto parece como que estuviéramos de suerte bomba sonriente chubunguecomo estaba como chelmón estaba fuera de control debido a esa misteriosa fruta que esa rara fruta que se comió después de unas cuantas batallas ya después de unas batallas después de una batalla ya les los calmamos y les damos una fruta a ambioto parece que estuviéramos gastando más más mp que más maná que salud ya se le fue la confusión pero ya lo tenemos espero que si vamos a mirar si tenemos el anti brain si exactamente tenemos el anti brain triple que nos lo dan los digimon de la granja puede que nos den los digimon de la digi granja cuando hablemos con ellos puede ser y de nuevo la confusión aunque podría haber usado una primavera pero no no es como no es tan no es la cosa que se diga que poder y ahora si vamos a ver si le damos el golpe de gracia antes de que empiece a atacar o todavía aguanta un poco más si le damos el golpe de gracia gracias luna y los perfeccionados aumentan su nivel mame mas gaugamón y luna todavía no le he tenido el nombre para mas gaugamón duele la fruta anti otto ha sido entregada y se la dimos eh que ha pasado no recuerdo nada desde que comí esa extraña fruta ya veo era una fruta venenosa y me ha salvado eres un salvavidas tienes toda mi gratitud y de una tenemos los resultados de la granja volvamos a conflueramón para informarle acerca de la fruta anti otto que le dimos tanto a chelmón como a chobunguecomón jonath gracias chelmón parece curado esa fruta venenosa es muy peligrosa les diré a los demás que tengan cuidado recorre tu recompensa en el centro oscuro misión cumplida puntos tamer dinero y orb dagger y listo estoy pensando en equipar a algún ninimon insecto planta en mi equipo así que bueno ya que sobra tiempo vamos a hacer una prueba en el digico liceo para hacer tamer de plata ya que tenemos 3 digimon perfeccionados en el equipo ya llegamos al digico liceo una vez que ya hemos como decirlo a ver si se me ah una vez que hemos cortado el recorrido y no solo el recorrido sino que una vez haya ahorrado suficiente bits y bueno vendió a ciertos objetos y todo eso que si emangas en primer lugar tenía suficiente dinero o más para hacer la prueba pero malgaste eso en la digi graja y si el consejo de para los que estén jugando es que no más esos bits hay que pensar en cual invertir y todo eso y listo y ahora si vamos a hablar con leomón vamos a hacer la prueba de ascenso para tamer plata y listo 200 bits y listo aunque podría podría haber ido a donde está dardramon para que nos dieran el dinero pero vale o nos lo da bantio leomón ah maquina de cintas genial si genial una cintas una maquina de cintas que es un objeto de la digi graja que mejora la salud de los digimon o era el maná o quizás pueda que sea o incluso pueda que sea la velocidad y ahora si listos o no allá vamos estás listo para ir a la battle star stage por supuesto bien pues entonces buena suerte y listo hola soy Kaori soy una tamer plata llámame Kai estoy a cargo de esta prueba de tamer plata enséñame tus dotes no me gustan los debiluchos ahora comencemos con la prueba de tamer plata preparaos ya que comience la prueba para simon mileniumon y bademon vamos con la danza lunática hacia mileniumon un mileniumon encerrado en un cristal vamos a ver a cual hago focus primero ya puse a prueba el ataque de luna en mileniumon y si parece que para simon tanto para simon como bademon no aguantan vamos a atacar primero para simon vaya en el fondo parece como unos los números binarios menos mal oh oh esto va a ser un problema si bademon va a ser un problemático paralizado lo que pensé vamos a atacar con bomba sonriente a para simon ya que va a atacar vamos a hacerle focus a para simon primero que todo ya escogimos nuestro blanco mejor vamos por el que tiene menos defensa bueno por lo menos no 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 dejo paralizada a crecemos a luna ah por cierto antes de la batalla el aspecto de crecemos parece como un youtube con armadura me recuerda a youtube con armadura vamos a con aranza lunática y ya casi tenemos para simon pero no cantemos victoria hasta que derrotemos a los tres malo malo puede paralizar a más gaugamón si lo que pensé lluvia venenosa puede que lo envenene si eso es lo que pensé y ahora si llegó el momento de ser killer luna mon digo crecemos de los momentos de que luna sea killer y acabamos con pasimo uno menos falta dos me equivoqué de botón si me equivoqué de botón definitivamente porque no me bajaba es lo que tiene jugar con tecleado que uno puede llegar aquí opar ese botón hola el gao ga tornado le causamos daño de igual manera a milen en el mileniumon a mileniumon beso diabólico si le baja el espíritu este digimon apareció en el digimon adventure cuando y fue la clave de que de la evolución de tentomona mega cabuterimón ahora la danza lunática toma y toma mira que feo se ve gaugat tornado vamos a ver si con el gaugat tornado acabamos con bademont si ahora viene el peso pesado del equipo mileniumon ya me imagino el porque esas defensas después de todo con esos cristales que lo cubren no me extrañaría que tuviera una buena defensa vamos a curar primero por precaución más vale prender que curar vaya vaya con chistes de curar y bomba sonrente damos ahora una sonrisa explosiva aunque solo sean unos montes que salen a volar también podría llamarse la bomba de las risas no sé por qué o pueda que sí sea por la sonrisa que tiene mamemón o pueda que puede hacer puede ser mira cómo tenemos a milenismón en parte fue gracias a más gaugamón en parte gracias a más gaugamón como que el veneno nos puede causar estragos claro que sí bomba sonriente no sé si me arrepentiré de vender la mayoría de los lindimín que curan mana pero veremos si vale la pena veremos si vale la pena aunque si no me hubiera malgastado bien podría ir cargado de lindimín y todo eso olvidé que iba a hacer una prueba y que la prueba cuesta bits pero aún así me los gasté como quien no quiere la cosa voy a usar lindimín te por si las moscas para que cure para que luna cure sé que estoy alargando la batalla pero quiero que todos mis digimon ganen experiencia y vamos a ver si le damos el golpe de gracia si más claro como le da el golpe de gracia si eso es no tendría necesidad de usar más dj min y listo no mide bien bueno puede que haya ganado una prueba una experiencia oscura suficiente para que pago tenga suficiente para digivolucionar a mietis mom pero creo que no tiene nivel pero hay que dar el beneficio de la duda ganador jonath eres fuerte pero necesitas personalidad o no podrás llamarte tamer desde ahora eres un tamer plata mantén tu buen trabajo felicidades has subido tu rango y conseguimos el el rango plata subiste el nivel de tamer bien hecho jonath hay que hacer un poco de papeleo así que firma aquí gracias buena suerte para la próxima voy a ahorrar voy a ahorrar cuando ya vaya a hacer la prueba cuando ya tenga los del digimon mega lo hiciste no lo sabía pero bueno no pasa nada me imagino que para aumentar el maná vamos a ver si tenemos más no no un tamer plata lo has hecho bien toma un regalo de la unión sea plata o será un objeto plata y ahora si vamos a bueno me imagino que no tengo anotados los códigos así que nada si nos da ciertos objetos como los el equipamiento legendario y todo eso a través de códigos y también los datos de mi rascado gammon o dos agumon o dos falcomon entre otros y ahora sí vamos a salir y vamos a dejarlo por ahí si les gustó no olviden darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Gracias por ver!